El Economista, podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de finanzas y dinero de esta casa editorial. Gracias por el tiempo que dedican a escuchar este podcast. Nos sentimos muy honrados de su preferencia. Y en esta ocasión les vamos a hablar, una vez más, de la tasa de interés de referencia del Banco de México. En nuestro primer capítulo les hablamos de qué significa la tasa de interés de referencia y por qué nos debe interesar. Pero hoy les vamos a decir por qué se mantuvo en 11.25% y lo que esto significa. Así que quédese con nosotros. Pero antes que nada, permítame decirle uno de los datos más importantes de esta semana. Se trata de las remesas para el mes de agosto que difundió el Banco de México este lunes, las cuales se ubicaron en 5.563.3 millones de dólares, una disminución de 1.6% respecto a julio pasado. Al compararse con agosto del 2022, los envíos de nuestros paisanos tuvieron un incremento de 8.6%. Aquí la parte interesante es que suman ya tres meses con crecimiento por debajo de un dígito. Así que los invitamos a conocer el detalle de la información en las páginas de El Economista y en el sitio web eleconomista.com.mx. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. La semana pasada, la Junta de Gobierno del Banco de México tuvo su reunión de política monetaria, en donde decidió mantener la tasa de interés de referencia en 11.25%, nivel en el que se ubica desde marzo de este año, lo que los expertos llaman una pausa monetaria. La buena noticia es que los integrantes de la Junta, encabezada por la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, tomaron esta decisión de forma unánime, lo que implica que ninguno pensó en subirla, que era una posibilidad remota. Eso sí, como hemos dicho en ocasiones anteriores, la tasa de interés es una de las principales herramientas de política monetaria del Banco Central para evitar que la inflación suba más de la cuenta, porque un interés alto inhibe la compra de artículos por parte de los consumidores, o al menos esto debería ocurrir, pero en una economía como la nuestra, donde solo 42% de la población tiene un crédito formal, según la encuesta de inclusión financiera 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues no opera el libro de texto. Y precisamente, el principal argumento de la Junta para mantener la tasa alta por más tiempo es que el objetivo de inflación, que es de 3% más menos 1%, tardará más tiempo en cumplirse, por lo que, dadas las actuales presiones en los precios, sería hasta el segundo trimestre del 2025, que podría lograrse el objetivo, por lo cual veremos tasas altas más tiempo. De hecho, la Junta de Gobierno subió sus pronósticos de inflación desde el cuarto trimestre del 2023, y hoy anticipan que para el cierre del 2024, la inflación sería de 3.4%. La corrección al alza de este pronóstico se extendió a la inflación subyacente. No se espante, esta inflación se reconoce como la medición más pura de la inflación, porque se excluyen precios más volátiles de agropecuarios y energéticos. Por ejemplo, cuando el precio del huevo o del aguacate se ha ido por las nubes, no se consideran en la medición de la inflación subyacente. Y ahora sí, la mala noticia es que tardará más tiempo en que el Banco de México decida bajar las tasas de interés, por lo que veremos tasas altas durante varios meses. Si usted tiene una tarjeta de crédito y no es totalero, es decir, que no paga toda su deuda, tendrá que seguir pagando una tasa de interés alta y, en consecuencia, tendrá menos dinero en la bolsa para cubrir otro tipo de necesidades. Bueno, pero si tiene su dinero invertido, por ejemplo, en certificados de la tesorería, esto es en CETES, podrá recibir rendimientos un poco más altos durante más tiempo. Los analistas han dicho que una de las principales repercusiones de tener una tasa alta por más tiempo es que se encarece el costo del endeudamiento, particularmente las tasas de los créditos hipotecarios y, como ya lo mencionamos, de las tarjetas de crédito y todos los créditos personales. Por lo pronto, los expertos de Goldman Sachs y de JP Morgan, serán consultados por El Economista, anticipan que el recorte de la tasa de interés del Banco de México se dará hasta marzo del 2024. Sin embargo, hay otros expertos, como el caso de Valmex o de Banco Base, que consideran que será hasta junio del 2024. Incluso hay algunos analistas que han dicho que podría haber otro ajuste de 25 puntos base el año que entra, que sería la tasa límite para después empezar con el descenso de la tasa. Amigos, amigas, como aquí hablamos de temas que nos ocupan y nos preocupan, voy a referirme a la tasa de interés de los bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se ve muy lejos, pero nos debe importar, porque hoy esa tasa está en un rango de 5.25 a 5.50%, por lo que el diferencial que tiene con la tasa de México, que está, como ya lo dijimos, en 11.25%, es de 575 puntos base si se toma el mayor diferencial. Y ese es el premio, por así decirlo, que paga México a los inversionistas que traen su dinero al país, que invierten en los diferentes instrumentos que ofrece el gobierno federal a través del Banco de México. Este diferencial es lo que hace atractivo a México por encima de otros países, por decirlo de la forma más sencilla, aunque obviamente los inversionistas toman en cuenta muchas otras variables para traer su dinero a México, las cuales abordaremos en otra ocasión. Dicho lo anterior, es por eso que nos debe preocupar las decisiones de política monetaria del Banco de México. No lo vean tan lejano, por favor, porque no es así. Contar con tasas de interés más bajas nos permite acceder a crédito más barato y así empezar o seguir formando nuestro patrimonio. Aquí siempre lo hemos dicho, el crédito no es malo, pero hay que usarlo de una forma inteligente. Pero bueno, ese es un terreno de mi compañera Yuri Torres y de su podcast Cuida tu Morralla, el podcast de finanzas personales de esta casa editorial que forma parte de la extensa oferta de contenido de El Economista. Yo me despido, no sin antes invitarlos, a que se suscriban a la edición impresa de El Economista, en donde podrán consultar todo el detalle de esta información, así como entrar al sitio web. Yo soy Ana María Rosas, hasta la próxima.